Vecinos de diferentes colonias como Ramblaces, Primavera, Cuapinole, Jardines del Puerto, entre otras, denuncian que ya comenzó la venta de cohetitos y por las tardes y noches no soportan el ruido que generan cuando niños y jóvenes los queman. Incluso esto provoca que las familias que tienen niños pequeños o recién nacidos lloren o se asusten. Asimismo, señalan que las mascotas como son los perros se muestran muy nerviosos, por ello piden a las autoridades que decomisen o multen a estas personas que venden este tipo de productos, cuya venta está prohibida en el municipio ya que no quieren que pase algún accidente. En atención a este reporte, el director de Inspección y Reglamentos Municipales, José Juan Velásquez, informó que la próxima semana comenzarán los operativos para verificar que no se venda pirotecnia en la ciudad, toda vez que se acercan las fechas decembrinas. Dijo que solo los fabricantes que estén autorizados por la Sedena pueden comercializar la pirotecnia. Asimismo, destacó que en las zonas en donde más se encuentran este tipo de productos es en las casas habitación y tienditas. Sin embargo, es importante que las personas hagan su reporte al 911 para que se pueda proceder, ya que se atiende mediante reporte o cuando esta dependencia, en coordinación con Protección Civil, realiza sus recorridos. Por su parte, el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, reiteró que en el municipio está prohibido la venta de pirotecnia. Hay gente que vive de estas temporadas, empiezan a comprar pólvora, hacen sus cuetitos, garbanzos, palomitas, cuetitos que pueden generar precisamente lo que es un accidente. Esto ya protección civil, bomberos, seguridad pública tienen las indicaciones. Está prohibido, no se permite la venta en establecimientos de este tipo, de juegos artificiales. Indicó que estarán muy al pendiente y es necesario que se reporte la venta ilegal para que no ocurran accidentes. CPC Noticias, Brenda Beltrán.